Hablamos de la necesidad de ampliar el número de visas de trabajo temporal para México, para Centroamérica. Esto se aceptó, se va a aumentar considerablemente el número de visas de trabajo para ingresar a Estados Unidos. Desde luego, el planteamiento de fondo fue el de impulsar las actividades productivas, el de unirnos para aumentar la producción en Estados Unidos, en México. Y aun cuando ya existe el Tratado de América del Norte, procurar unirnos más, quitar aranceles que puedan existir toda la regulación en el comercio, simplificar trámites, quitar todos los trámites tediosos y unirnos más para producir y enfrentar el fenómeno migratorio. Gracias. 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 Gracias.